Hace tiempo que solo quiero destruir aquello que me encierra a mi y liberarme de aquí para volver a sentir todo lo que era sin ti Haces que crea que ya no soy capaz sin antes siquiera empezar Pero esta vez voy a jugar, no me vas a joder más porque he venido a ganar Me has quitado el sueño viviendo una pesadilla pero ahora me he despertado y puedo ver que todo brilla Y ahora si que no me puedes parar pero no quieres tan solo acertar que la jodiste sin más No, no hagas más daño, no, no soy tu juego, no Cuando la rosa es tan negra no intento extenderla de decoración Basta de toxicidad, sabes que ya se acabó Has despertado a quien nunca quiso levantarse para alzar la voz Y ahora ni eres capaz de mirarme a la cara ya Crees que me iba a callar mientras tú no hacías más que romperme sin piedad Ahora que todo esto me ha cambiado y sé que no me vas a hacer caer Porque ya has podido ver como he dejado de ser lo que me querías hacer Ha sido un lobo que arde pensando que aún así mi llama ya se iba a apagar Pero ya sabes que no va a pasar, un fuego a otro fuego no puede quemar Y este incendio va a estallar No, no hagas más daño, no, no soy tu juego, no Cuando la rosa es tan negra no intentes extenderla de decoración Basta de toxicidad, sabes que ya se acabó Has despertado a quien nunca quiso levantarse para alzar la voz Yo represento mi sueño y mi vida No pienso volverme a fallar Todo este tiempo volviendo a nacer Pero nunca me pudieron matar Dando vueltas en la cama he perdido el momento pa' poder soñar Por hacerlo bien no lo hago a mi manera y se acabó el hacerme callar No, no hagas más daño, no, no soy tu juego, no Cuando la rosa es tan negra no intentes extenderla de decoración Basta de toxicidad, sabes que ya se acabó Has despertado a quien nunca quiso levantarse para alzar la voz No, 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 no